Los malos resultados en Panathinaikos han provocado el primer lío de la temporada en Grecia. Elgin Ataman, tras caer contra el Barça, señala a varios jugadores y uno de ellos es Juancho Hernán Gómez. ¿Son los únicos culpables los jugadores? ¿Qué debe hacer Ataman para revertir la situación? ¿Deben acudir al mercado de fichajes para seguir acumulando talento? Vamos a analizarlo. Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Básquet, Hablemos de Euroliga y en este caso para hablar de Juancho Hernán Gómez, Panathinaikos y Ergin Ataman. Porque uno de los temas del fin de semana, que yo lo he comentado en Twitter o X, como se llame ahora, que os recomiendo que os paséis por ahí para seguirme, lo tenéis en la descripción, hablando de este tema y criticando, en mi opinión, a Ergin Ataman, bueno, por estos comentarios que ahora os voy a leer, bueno, pues creo que merecía un vídeo. Y creo que merecía analizar, uno, qué está pasando con Panathinaikos, dos, qué está sucediendo con Juancho Hernán Gómez y tres, si esto tiene solución. Porque la realidad es que, bueno, pues este es un proyecto de muchos millones, histórico, y que, bueno, pues yo creo que pensaban estar un poquito más arriba. Yo no digo hacer el 5-1 que tiene Virtus, pero al menos no estar con 2-4, que la realidad es que ahora mismo los resultados son muy pobres para el equipo de Ataman. Y vamos a hablar de esto, lo vamos a analizar, lo vamos a debatir, vamos a ver toda la temporada, vamos a escuchar las declaraciones y os leo aquí abajo en comentarios porque creo que lo más chulo puede ser hacer un buen debate. Así que comentar, además si no te has suscrito, te suscribes, que ayudas a que esta comunidad siga creciendo y, bueno, pues comentamos todos juntos lo que está pasando con Juancho, con Ataman y con los fichajes. La realidad, antes de ir con las frases de Ataman, es la siguiente. Panathinaikos ahora mismo ocupó al puesto número 12 con dos victorias, las mismas que Partizán, Estrella Roja, Baskonia, Bayern Múnich y Anadolu F. Es decir, no es el único equipo en apuros, especialmente pienso Partizán, Estrella Roja y F. Porque son equipos que, bueno, por los fichajes que han hecho. Y Milán tiene una, os he imaginado dónde está. Pero la realidad es que yo creo que esperaban mucho más. Primero, porque habían fichado a Arjen Ataman, dos veces campeón de una liga. Dos, porque habían hecho fichajes millonarios. Lesort, Juancho, Eslucas, Vildoza, Balcheroski, bueno, quisieron. Incluso a Esbieto Flam, Mihailu, que han firmado en los últimos días a Kendrick Nahn, que todavía no ha debutado. Bueno, todo esto. Y porque, evidentemente, el Panathinaikos es un club histórico. A veces desde España lo vemos diferente, pero es un club tipo Madrid-Barça. Y su duelo directo con Olimpiakos es un poco el mismo sentido, ¿no? Entonces, yo creo que ese golpe o esa impresión les está dando. De hecho, yo diría que deberían llevar una. Porque si hubiera ido, en vez de Vasconia, un equipo más reconocible aquel día, hace dos semanas en Atenas, seguramente hubieran perdido. Porque la realidad es que si tú ves jugar a Panathinaikos a día de hoy, no juegan a nada. Ahora pondré contexto. Pero no jugarán a nada. Y yo creo que entiendo el nerviosismo de algunos, pero a mí, sinceramente, me preocupan los ataques directos de un técnico como Ergin Ataman, algunos de sus jugadores. Cito textualmente algunos de los detalles que los saco de la web de Gigantes del Básquet, que, bueno, pues transcribieron la entrevista, tenéis el vídeo en Twitter. Dice, el primer cuarto teníamos el partido bajo control, hablando del encuentro ante el Barça, y hacíamos nuestro baloncesto y estábamos defendiendo bien. Pero empezando el segundo cuarto hemos empezado a darle rebotes ofensivos al Barça, y de ahí empezamos a cometer errores defensivos en el Spanish pick and roll, y permitiendo canastas fáciles. Esta es una de las cuestiones. Análisis técnico, hasta aquí muy bien. Y esto es lo siguiente. Después de eso, el último cuarto no creo que sea la realidad del partido. El Barça jugó con jugadores de banquillo y nosotros hicimos lo mismo. El Barça había perdido jugadores muy importantes, Jokubaitis y Lapre la dirección de juego. Y nosotros, sin nuestros bases principales, nos ha sido muy difícil jugar en los sistemas cuando Grant se cansó, perdimos el encuentro. Vale, aquí habla de los problemas que está teniendo, ¿no? Pues con el caso de la llegada de Kendrick Nange tiene que hacerlo, Luka Bildoza, que es una pieza muy importante, pero aquí llega lo vertebral y con lo que voy a empezar el análisis. Sin bases es muy difícil jugar, 100% de acuerdo con Ergin. Bildoza es un jugador muy importante para nosotros, especialmente en ataque, y como se ha podido ver, hemos tenido un rendimiento muy deficiente en ataque por parte de algunos jugadores, incluso de algún jugador que conocéis muy bien. Ahí está el mensaje. Son grandes nombres, pero de momento no estoy viendo el nivel esperado y la calidad que estaba en nuestras expectativas. Vamos, mensaje claro para Juan Chorna Gómez, que es el único jugador español de la plantilla. También puede ir para Ole Valserowski, que es un ya clásico de la Liga CB, pero me da la sensación que el contrato millonario lo ha firmado el ex jugador de la NBA. La realidad de Juancho. Seis partidos, seis titularidades, 23 minutos de media, 4,5 puntos, cinco rebotes, no llegó a una asistencia, 36% en triples, 25% en tiros de dos y 6 de nueve en tiros libres. ¿Son números importantes? Hombre, la realidad que no. La realidad es que no son números para llamar a casa y decir que has visto jugar a Juan Chorna Gómez. Las cosas como son. ¿Es necesario utilizar este tipo de comentarios cuando visitas Barcelona, que ha sido el equipo, por cierto, que lo intento fichar en verano, para lanzar este mensaje? Tengo mis dudas, mis dudas. A ver, cosas. Primero, Ataman ya sabemos cómo es. Te puede gustar más o menos, no es tanto de mi devoción, considero que es un entrenador que ha ganado dos Euroligas y no es casualidad, pero creo que tiene una papeleta complicada. Y él tiene un carácter muy volcánico. En Efes tuvo un equipo, primero turco, con lo cual el conocimiento también de la liga es más importante, que estaba todavía peor que Panathinaikos. Firmó Larkin, Bobois, Misic de una manera mágica y encontró, sumado a dos, tres, cuatro jugadores, un equipo perfecto. Misic, Larkin, son dos jugadores que estaban en su prime y son dos jugadores que le dieron ya el salto de calidad definitivo a este equipo, pagando mucho dinero. Y que luego, bueno, pues él pudo fluir y sobre todo, excepto el año que gana en la Euroliga por primera vez, el segundo año, descansa mucho durante gran parte de la temporada. No, es un técnico, no sé, de la escuela Celco, de la escuela Dusko, de la escuela Saras, de la escuela incluso Pablo Lasso, ¿no? Es un técnico diferente, que tiene una manera de ver el baloncesto de una manera muy distinta. Sobre Juancho, es normal que haga estos números. Yo no era de los que esperaba 14.7 rebotes y un 50% en triples al inicio. Primero, Juancho lleva sin jugar de manera continuada en baloncesto europeo o básquet en general, casi desde que se fue a la NBA. Porque estuvo en Denver, jugó un poquito con continuidad en Minnesota, pero ahí se apagó, se ha perdido citas como en los Juegos Olímpicos por aquel lío de que le traspasaron, los últimos años, salvo aquella final del Eurobasket en la que se sale y hace cifras de Sasa Jorjevic, él no había tenido continuidad, y la realidad es que lo normal es que le cueste arrancar. Primero, competición distinta. Había jugado en su carrera cero minutos Euroliga, porque Billy había estado con el Madrid al menos. Juancho estuvo en el Estudiantes y se acabó marchando a la NBA siendo primera ronda. Y cuando venía a jugar Europa venía con textos muy concretos a jugar con la selección, teniendo primero un rol secundario y luego ya algo más principal como en el último europeo, donde le costó mucho arrancar. Y de hecho en el Mundial tampoco jugó bien. Esta es la realidad de Juancho a la vez. Con esto no digo que sea malo, yo lo hubiera firmado para Barça, Madrid o cualquier equipo, me parece un jugadorazo, pero hay que entender las cosas. Segundo, juega en una posición que para mí él está menos cómodo que lo que a priori te tiene que parecer. Porque es cierto que él con la selección, por ejemplo en aquel torneo de Eurobasket, juega de cuatro, brilla, pero juega en ese tramo. Él siempre con la selección y donde más cómoda está, donde gana el Mundial 2018, es cuando alero, porque él está más cómodo ahí. Pero claro, es un jugador que tiene dificultades defensivas, pero en el alero te da rebote, esa lucha interna. Él tiene un molde de cuatro tirador perfecto, además con el físico que tiene, su jugador sin balón, su jugador que puede encajar muy bien, pero no es fácil. Y luego, otra cuestión, el rol que tiene dentro de este equipo. Lesor está firmando 15-7, está a un nivel muy alto. Como fichaje han acertado de pleno, yo tenía muchas dudas. Slukas 11-3-5, pero Slukas es mejor de marzo en adelante cuando se lo juegan todo. Mildoza, 8 puntos, 3 asistencias, pero es un jugador que tiene mucho tiempo al balón en las manos. E incluso Jeriangran, que ha acabado, bueno, tiene una media de 10 puntos, 2 rebotes, 3 asistencias. Pero por dentro, todos estos generadores y Matías Lesor, que tiene un peso importante en ataque, bueno, son los que mueven el equipo. Él es como Kyle Guy, que está en un rendimiento muy bajo, que está en 5 puntos por partido. Son jugadores que viven de lo que les dan el resto. Y de momento, ese equipo no fluye, porque no comparten el balón, porque tiran mucho de tratamiento individual, porque les está costando encontrar ese ritmo defensivo que les permita poder correr y sentirse más cómodos. En definitiva, que están en parte de un proceso. A mí, personalmente, me sorprendió, pero no por el tono, sino por empezar tan pronto en las declaraciones de Ataman. Yo creo que él sabe y es muy consciente que como la cosa no arranque en el mes de diciembre, va a tener problemas en el mes de enero. Y luego, me sorprende también que no esperara un rendimiento como este de Juancho, jugando lo implicado que está en el juego. Me refiero por su parte, por cómo fue la parte del sistema, el propio Juancho Hernán Góvez. Con este vídeo, ni busco disculpar a Juancho, ni busco criticar únicamente a Ataman. Lo que busco es que entendamos que a veces sumar todo el talento posible no te lleva a la victoria de manera rápida, sino que te cuesta mucho hacerlo. Y cuando llegan las derrotas, llegan las dudas. Y las dudas te llevan a las críticas. Y la realidad es que, ¿Juancho tiene parte de culpa? Supongo que sí. ¿Ataman tiene parte de culpa? Bastante. ¿El club tiene parte de culpa que se ha tirado los últimos años para Tinaikos viviendo en un limbo, cambiando de entrenadores, fichando jugadores un poco marcianos? Por supuesto. Cambiar de una cultura muy perdedora a ganadora es complicado. Hacer que todos los jugadores que has fichado y te has gastado una millonada encajen. Y ahora, para más, sin rift, fichas a Kendrick Nang, que es otro jugador, manejador de balón. Bueno, que va a tener que estar ahí con Eslucas, con Mildoza, con Grant, con Kyle Guy, con todos los jugadores de perímetro que ya tiene este equipo. Veremos. No está en una situación muy compleja porque la realidad es que, ya digo, es que estamos viendo que Olympiacos tiene tres y está en playoff, en el puesto ocho, pero recordemos que hay play-in. Pero es que ya con dos victorias, esta estrella roja, Partizan, Baskonia, Bayern, Efes, etc. Y Milán, que está por debajo, solo con una victoria. Lo iremos contando. A mí me sorprendió mucho. Sinceramente, me sorprendió porque me parece una salida de tono. Ya sabéis que, además, a mí Ataman, por su forma de ser, no es algo que me convenzca. Y menos cuando alguien pone los pies de los caballos a un jugador con el que lleva trabajando mes y medio, dos meses. Lo iremos viendo, pero creo que era un tema para comentar aquí en el canal y lo vamos analizando. Espero que os haya gustado y os lo veo por aquí abajo en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Adiós. Gracias por ver el video